esto es media trends y esta es la cámara canon 1300 de una reflex de gama de entrada que vamos a analizar en nuestra particular review pero antes como siempre en media trenes esta cámara está destinada a los amantes de la fotografía que se acaban de iniciar y que quieren pasar de una cámara compacta a una reflex sin necesidad de rascarse en exceso el bolsillo con esta eos 1300 de canon quiere continuar haciéndose un hueco en el mercado de entrada también hay que destacar que es compatible con más de 80 objetivos efe un aspecto oye que le convierte en una cámara muy versátil empezamos a analizar cómo es esta nueva cámara canon el material utilizado es resina de policarbonato fibra de carbono y de vidrio y como suele ser habitual no es sumergible no se te ocurra meterla debajo del agua e irte a ir a la playa con la cámara en cuanto a dimensiones la 1300 de mide 129 por ciento 1,3 x 77,6 milímetros y tiene un peso de 485 gramos porque mencionamos las medidas pues porque es una cámara ligera y compacta un aspecto que el usuario a la que va dirigido va a valorar y si no prueba de llevarte de viaje una reflex profesional en la mochila con varios objetivos todo el día y a cuestas por otra parte la ergonomía es en términos generales buena al ser pequeñita pues oye cabe bien en la mano y pesa poco buen grip y fácil de llegar a los botones también hay que destacar el buen balance en mano y respecto al aspecto exterior hay que mencionar la pantalla de 3 pulgadas de 920 mil píxeles un detalle a diferencia de la nueva 80 de que no es abatible esto que lo sepas y lo valores sin más entremos en materia porque en el aspecto técnico hay que comentar varias cosas en primer lugar en esta 1300 de encontramos un sensor apsc hacemos de 18 megapíxeles así que nos olvidamos de un sensor full frame una característica que también suele ser habitual en las gamas de entrada por otra parte la 1300 de tiene una sensibilidad iso que va de 100 a 6400 que se puede ampliar forzar hasta 12 mil 800 unos datos más que correctos creemos nosotros para la gama en que está destacando en 1300 de disparando con una iso de 6400 el ruido es evidente algo lógico también teniendo en cuenta el tamaño del sensor y la gama en la que nos estamos moviendo pero nada que no podamos oye corregir en postproducción y más trabajando con archivos raw por otra parte la canon 1300 de equipa el procesador dsic for plus mejorado que ya equipan otros modelos anteriores de la marca gracias a este procesador podremos disparar ráfagas de hasta tres rows por segundo durante dos segundos hablemos del enfoque tenemos un enfoque de nueve puntos que bajo nuestro punto de vista es algo lento pero sobre todo es ruidoso este quizás sea el talón de aquiles de esta lente hay que hacer hincapié en las funcionalidades que tiene la canon 1300 de para el usuario que busca una reflex de entrada por una parte tenemos diferentes modos que permiten al usuario tener una experiencia creemos nosotros muy fluida con el objetivo eso sí de simplificar las cosas por ejemplo tenemos un modo de selección automática de los ajustes tenemos un modo comida ráfaga macro deporte nocturno retrato creativo en definitiva como digo intentan que el usuario pueda tener más opciones algunas de ellas realmente automáticas otra cosa a comentar son los filtros al estilo instagram que una vez capturada la foto nos permiten pues tunear las fotos tenemos un filtro de ojo de pez otro para hacer una especie de tilt shift otro de cámara de juguete blanco y negro con grano etcétera una característica que hay que reconocer que en una cámara de gama superior seguramente sería motivo de escarnio pero que aquí cobra sentido en cuanto a conectividad encontramos una de las grandes novedades wifi y nfc la principal diferencia con su antecesora la 1200 de emparejando la cámara con un dispositivo smart mediante wifi podremos ver las imágenes de la cámara usarla también remotamente y seleccionar los ajustes oye nos ha sorprendido gratamente hay que decirlo el poco la que tiene la opción remota por cierto no podremos trabajar con vídeo a través de la aplicación que lo tengas en cuenta así que resumiendo podremos usar remotamente la cámara a través de la aplicación de canon y pasar las fotos a un dispositivo con nfc rápidamente ya sea para compartir para imprimir las fotos etcétera también gracias a la aplicación de canon podremos hacer un registro de nuestras capturas mediante gps una de las cosas que a nosotros personalmente no nos ha acabado de convencer es que no tenemos una entrada para el micrófono si podemos grabar vídeos sobre todo a 1080 progresivo nos gustaría poder añadir un micro externo que nos dé más calidad que el interno de la cámara tendremos que tirar de grabadora de audio externa si queremos tener una buena calidad de audio esto también que lo tengas en cuenta pero volvemos a decirte seguramente el usuario destacaron 1300 de no lo va a echar en falta y como te hemos comentado anteriormente podremos también aparte de hacer fotos grabar vídeos de hasta 1080 progresivos a 25 frames por segundo que no te lo había dicho antes vídeo a 1080p me pasas el azúcar por favor gracias vídeo a 720p hace así poco la cabeza que tiene algo raro en cuanto a autonomía tenemos una autonomía aproximada de 500 disparos si eres de gatillo rápido mejor pues lleva también una batería extra en la mochila pero creemos también que es una buena autonomía y antes de acabar hay que destacar que hay tres packs disponibles uno con el cuerpo solo otro con un objetivo canon 18 55 y s2 con estabilizador que nos ayudará también a evitar trepidaciones inoportunas y finalmente otro pack con dos objetivos el 18 55 y un 75 300 como siempre te dejamos un link aquí abajo con el precio y la disponibilidad de estos tres packs por si le quieres echar un vistazo conclusiones momento de las conclusiones cosas que nos han gustado pues principalmente el fácil funcionamiento también el procesado de las fotos y la conectividad sobre todo hay que destacar lo bien que funciona la aplicación y cosas que no nos han acabado de convencer siempre hay cositas pues oye que no te acaban de convencer como digo un auto enfoque muy ruidoso y algo lento de la lente no destacaríamos demasiados peros también a destacar que la ranura del slot para la micro sd está en una situación en un sitio un tanto incómodo aquí abajo en definitiva oye esta canon 1300 de es una muy buena oportunidad para los usuarios y expertos que quieran una reflex pero sin tener que gastarse demasiado dinero en una cámara que pueda que no le saquen todo el provecho todo el partido si quieres iniciarte en la fotografía reflex pues esta es una muy buena opción palabra de media tren nada más si te ha gustado lo que has visto dale al like pulgar hacia arriba si te ha molado muchísimo pues suscríbete a este canal hombre suscríbete a media trens que no hay cosa más gratis que suscribirse a media trens como siempre tienes más información en www.mediatrens.es en la descripción en nuestro twitter en nuestro facebook y nuestro instagram nada más me voy como dice mi madre a tomar unas fotos fuera a la próxima para la la máquina estoy fatal hoy tío lo que tú digas me equivoca mi hijo de puta